Hola, hoy vamos a hacer ensalada de pasta. Primero se coge la pasta. Se puede coger lo que tú quieres. Esta vez yo voy a echar todo. Se le echan. Antes de echar cualquier cosa como la sal, tenéis que hacer la pasta. La pasta se hace con sal, aceite y agua. Hay que hervir el agua. Se echa la pasta y ya está. También hay que hacer los huevos duros y demás. Bueno, se le echa un poco de sal. No mucho porque si no queda salado. Después, el atún, que puede ser de una lata o de cualquier cosa. También se le puede echar. También maíz se le puede echar. Y huevos duros. Después solo hay que aliñarlo, después solo hay que removerlo todo y después aliñarlo. Se puede aliñar con mayonesa o vinagre. Y bueno, así que dale.